El embajador de Estados Unidos en Perú, Brian Nichols, expresó su confianza en que el gobierno peruano cumplirá con los requisitos necesarios para concretar la exoneración a visas de a ese país. Así es, después de la Schengen, vámonos por Estados Unidos. El diplomático explicó que antes de un acuerdo de exoneración de visado para los ciudadanos peruanos que viajen a su país, primero es necesario dar una serie de pasos sobre seguridad y lucha contra el crimen organizado en el tráfico aéreo entre los dos países. No obstante, cumplidos todos estos pasos, los peruanos también podrían gozar de la exoneración de visas para viajar a Estados Unidos.